Bersam Otra vez esa maldita Lara Croft Tenemos que detenerla No te preocupes, lo haremos ¿Sí? ¿Tanto te fías del nuevo equipo? No, pero sí me fío de Root ¡Uno frenos! No se saldrán con la cinta ¡Oh mierda! Será mejor que eche un vistazo Separaos Armas preparadas En formación ¡Maldita sea! ¡Nos está dando caza! ¡Averiguaremos quién ha sido! ¡Mierda! ¡Seré mejor que eche un vistazo! ¡Recibido! ¡Amanchando para búsqueda! ¡Atacando el enemigo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda de puta prisa, coño! ¡Subnormal! ¡ES GILIPO Aqua! ¡Es Gilipollas! ¿Qué pasa? El camufla que bloqueará por completo el calor que desprende ¿Cómo cojones me estás viendo aquí bollas? ¿Cómo te morirás? Si así fuera, estaría disparando ¿Y si se escondieran? La vería, a no ser que su camuflaje bloqueara por completo el calor que desprende Como si buscar algo a oscuras en estas ruinas nos diera ya bastante ¿Alguien muy solitario? Más te vale estar de vuelta en unos minutos Algo no está bien Sí, todo está bien Si no, de nada, comprobarlo Estad atentos y encontrad algo Recibido, barrido de zona Uno menos Recibido, a discreción Hay que averiguar qué está pasando Por supuesto Iniciad el patrón de búsqueda No tiene ninguna posibilidad de escapar Lo bueno es estar en una puta esquina Seguidme Atentos Bajad la voz Vamos a echar un vistazo Es nuestra Vale Vale ¿Estás bien? Menudo terremoto Estoy cerca de una refinería de petróleo Y todo ha saltado por los aires No, Jonas Sal de este canal Están escuchando Vale Te encontraré Vale No es para arriba, ¿verdad? No Es la receta de un alucinógeno Usado a veces en guerras Y un arco que me va a dar Esto me sirve Para esas flechas A ver si Si usara esto en mis flechas Me ofrecería una ventaja contra la trinidad ¿Ves? No tengo suficiente espacio para eso Equipo Tau Croft está en un vector próximo a vuestra posición Repito Croft va hacia vosotros Madre mía La atraparemos Enseñadme su cadáver Y vuestro equipo será el próximo a entrenar para diáconos Cambio y corto Me gusta ¿Dónde están los recuerdos? Solo se puede tener dos ¿Podríamos tener algo más de luz? No tiene nada No tiene nada Conexión establecida A ver si la encontramos ¿Vario? Muy fácil No tiene nada Me gusta Me gusta Me gusta ¿Qué pasa? ¿Le ha de en vigor? Quince ¿ Microsoft Muda mierda. Ahora tengo que hacerlo todo yo. No podrás terrorizar. Todo lleno. No puedo dejar más cosas. Será mejor que he hecho un vistazo. Sí. Dios. Separaos. Tened los ojos abiertos. En marcha. ¿Qué pasa? Tened los ojos abiertos. Tened los ojos abiertos. Tened los ojos abiertos. Recibido. Buscando. Seguidme. Atentos. En formación. Si veis algo, disparad. No puede estar lejos. ¡Joder! ¿Qué cojones es ese chico? Se ha vuelto loco. Me cago en todo. Debo examinar su zona. ¡Hola! ¿Tiene alguno más? Sí. Tiene uno. Sospechoso, ¿eh? Todo el mundo muerto. ¡Sospechoso, eh! Todo el mundo muerto. Que me encanta porque... O sea, yo me meto en la situación. Veo a todo mi escuadrón muerto en una zona. Y lo último que voy a hacer es ir a esa zona. Imposible. No puedo llevar más cosas. Pero por lo visto, esta gente súper entrenada, lo primero que piensa es... Voy a ir a la zona. Yonah, responde, por favor. No va a responder, Lara. ¿Qué? Está muerto. Ya puedes añadir a tu amigo Yonah a la lista de gente que ha muerto por tu culpa. Muérete, Rourke. Si quieres recoger su cadáver. Está en la refinería. Voy a por ti. Me huele esta trampa. No quiero hacerte de todos modos, ¿sabes? No, no, no. A la izquierda no va a ser, no tiene sentido que sea a la izquierda. Pues he hecho básicamente lo mismo ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Sabía yo que no estabas muerto ¿Eh? ¿Estás bien? Si tiene una pinta... Estoy empeorando ¿Empeorándolo? No Lo haremos Venga ¿A dónde vamos? Debemos irnos ¡No lo sé, Jonah! ¿Qué pista era? ¿Corazón de serpiente o algo...? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra... ¿Y de qué tipo de copa hablamos? ¿Un cáliz? ¿Un cáliz? Eso no es muy maya... Espera... Creo que lo vas pillando... No es maya... La pista es de un misionero del siglo XVII, Andrés López, jesuita... La serpiente del cáliz simboliza a San Juan... Buscamos un lugar sagrado... ¡Cristiano! Como una iglesia de San Juan... Es un nombre muy común... Habrá decenas... No a escasos kilómetros de Paititi... No a escasos kilómetros de Paititi... No a escasos kilómetros... Misión de San Juan, Perú Ahí está, la iglesia de San Juan. Separémonos, buscaré rastros de López. Preguntaré a ver qué conseguimos averiguar. Mi amiga Sara es arqueóloga. Trabaja cerca de aquí. ¿Quieres que vayamos a ver si sabe algo sobre el inicio? Eso estaría genial. Sara siempre ha estado obsesionada con los rostros de piel. La gente suele venir en busca de tesoros, pero ella solo busca respuestas. ¿Sois amigas desde hace mucho tiempo? Desde pequeñas. Ella era una sabelotora. Abby, ¿puedes ayudarme con esto? Está dañado. Espere. ¿Usted es la tal Lara? ¿Croft? Sí. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un enigma. El corazón de la serpiente está en la copa junto a los rostros de piedra. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. No pretendo entrometerme. Lo que me interesa en realidad es la serpiente de la copa. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. Una cripta. Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. Jeje. No, me pones que es para allá. Vale, esto es una cripta en nombre correcto. La amiga de Abby ha mencionado una cripta en la biblioteca. Nos veremos allí. Mira, pero si ya estás aquí. ¿Así que hay una cripta por aquí? Una cripta secreta. ¿Por qué secreta? Si López está involucrado, tiene que haber algún truco. Buena teoría. ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto. Siete pasos más cerca de Dios. ¿Quién sabe? A lo mejor nos sirve. Verás tú, verás tú como sea otro de esos. Entonces es que vamos bien, ¿no? Eh... Eh... Y bajo sus alas encontrarás refugio. Bajo sus alas. Hay mucho por destruir. Esta cruz tiene pinta de ser del siglo XVII. ¿La dejaré a López? ¿La dejaré a López? A los demás les preocupa que los hermanos de la cruz y Serrano no regresen. Hasta ahora, les he dicho que lo harán, como siempre han hecho. Pero en el fondo estoy empezando a creer que no volveremos a verlos. Y eso me apena mucho. Continuaremos con su labor. Regresarán para ver que no hemos olvidado sus enseñanzas. O nos mirarán desde arriba y bendecirán nuestro esfuerzo continuado. Vale... Arriba tienen que haber más pistas. ¿Ves? Imposito. No puedo llevar más cosas. 26 de diciembre de 1603. López me despertó. Había preparado un desayuno austero. Aquí es donde deberíamos estar, dijo. Con fría determinación y una actitud radicalmente distinta a la del día anterior. Me terminé el desayuno mientras me hablaba de la venganza divina. Y decía que había errado en su conducta. Pero que Dios le había puesto las manos en los hombros. Y le había mostrado el camino que debía seguir. Esta pequeña misión dará a conocer la verdadera palabra de Dios, dijo. Señalando un edificio de adobe situado un poco más allá de los rostros de piedra. Prepararemos el camino para el elegido. Pues solo aquel que lo siga será merecedor de esta caja. Jonah, este libro cuenta la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los siete. Quizás se trate de López. Como en el panfleto. Debemos de estar acercándonos. Sigamos buscando. ¿Eso qué es? Apóstol Juan. Hijo de Cebedeo, fue uno de los discípulos de Jesús y también el discípulo amado. Su hermano Santiago y él eran impetuosos y tenían un fuerte temperamento. Por lo que Jesús empezó a llamarlos Buanerges, que significa hijos del trueno. A Juan se le atribuyen cinco libros del Nuevo Testamento. El Evangelio de San Juan. Las tres epístolas de Juan y el Apocalipsis. Es el santo patrón del amor y la lealtad, así como de los escritores, los editores y los eruditos. Uno de sus símbolos es una serpiente en una copa, pues también es el patrón de las víctimas envenenadas y quemadas. Qué casualidad.